La sirena Se embarcó en un buque de madera La sirena se embarcó en un buque de madera Como el viento le faltó, no pudo llegar a la tierra Que a medio mar se quedó, cantando las petaneras 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 Un pescado en la playa No pudo dar con pola Por pescar una mojarra Destosapó de la cola Que a medio mar se quedó, cantando las petaneras 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 Cuando un marinero mira, la gorrasca por el cielo Alza la cara y suspira Que le dice al compañero Si Dios me presta la vida No vuelvo a ser marinero Petaneras 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 Departure Tuviendo Tuve Petaneras Putér Puede Puede dich